A la hora que me llaman, ven voy Siempre que me llaman llego, listo para la farranda No me encanta el pueblo, porque es el pueblo el que manda A la hora que me llaman, ven voy Si tú me pides que cante, también me pides que baile Como yo soy elegante, en un pasillito al aire Como yo soy elegante, en un pasillito al aire Viva la felicidad, que nos pare la alegría Viva la felicidad, que nos pare la alegría Haciendo dolor a la verdad, cantar en la vida mía Haciendo dolor a la verdad, cantar en la vida mía En una fiesta de quince, una boda, un cumpleaños Allí que no esté presente, que eso a mí no me hace daño Mira como dice, mira como vengo Mira como dice, mira como dice Oye mira, yo me estoy guarachando Ahora que empieza y todo el mundo está acabando Vamos a sentirlo, vamos a gozarlo Esto es María con azúcar rollando Suave, suave, suave Oye que rico procho para esa pareja Eso es Y todo el mundo en Versailles Yo quiero que haga un corito rico conmigo Pa' que se oiga bien alto Y como dice el coro Que si tú tiras pa' aquí, yo tiro pa' allá Y se va a formar tremendo tira, tira Pero el coro dice, mira como dice Si me tiras, yo voy a tirar Si tú tiras pa' aquí, yo tiro pa' allá Si me tiras, yo voy a tirar Y todo el mundo con la mano pa' arriba Y si me tiras, yo voy a tirar Pero que mira como vengo Mira como dice, mamá Si me tiras, yo voy a tirar Oye que vamos a gozarlo Vamos a sentirlo otra vez Que se que rico Vamos un chorito a Guarachá Pero que rico Mira como vengo Mira como dice Si me tiras, yo voy a tirar Y ahí vamos a gozarlo Vamos a sentirlo, papá Si me tiras, yo voy a tirar ¡Oh, eso es! Suave, 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 suave ¡Epa! Ahí nada más Por eso mira Que donde más se goza Esto va allá Todo el mundo va a decir Aquí, aquí Oye como dice Aplauso, aplauso Aquí